con el permiso de la presidencia honorable asamblea y medios que el día de hoy nos acompañan a nombre del diputado alejandro gonzález murillo presento iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos encuentro social reitera en esta oportunidad su compromiso con la detonación de la economía nacional y el aprovechamiento racional de la iniciativa la inventiva y el empuje de las y los mexicanos para crear empresas y generar fuentes de empleo en beneficio de la sociedad con la iniciativa que hoy sometemos a consideración de esta soberanía se busca impulsar el desarrollo y consolidación de las mi pymes ello a fin que las micros pequeñas y medianas empresas contribuyan al fortalecimiento de la planta productiva del país y se detone el potencial exportador de las mismas al proponer que el consejo nacional para la competitividad de la micro pequeña y mediana empresa se incluya al director general de pro méxico se contará con una opinión calificada para la experiencia del fideicomiso que permite posicionar la presencia comercial de nuestro país en el mundo de igual modo ello beneficiará en garantizar una industria nacional fuerte capaz de atender las necesidades del mercado nacional y competir en los mercados internacionales a través de la exportación de bienes y servicios de alta calidad a precios competitivos encuentro social se ha comprometido con la reactivación económica del país aprovechando las sinergias de las normas e instituciones con que cuenta el estado mexicano en esta ocasión las vocaciones del sector económico convergen en una propuesta cabal y viable además de la fortaleza que las mi pymes dan a las finanzas nacionales una verdadera variedad en el intercambio comercial de nuestro país con un mayor número de naciones es una finalidad que permitirá méxico superar la coyuntura económica del exterior a partir del fortalecimiento interior de este modo ante el proteccionismo debemos responder con desarrollo empresarial y el fortalecimiento en materia de exportación es cuanto por su atención muchas gracias diputada presidenta gracias diputada ana guadalupe perea túrnese a la comisión de competitividad para dictamen